Las políticas relacionadas al juego en la provincia de Buenos Aires, presentadas por María Eugenia Vidal, no solo son contradictores entre sí, sino que además chocan con los negocios de la familia Carilino en Malvinas, Argentina. Como ustedes saben, el juego es un problema en la provincia desde hace muchos años. Mientras por un lado la gobernadora intentó mostrar una postura muy dura contra el juego con declaraciones públicas en las que manifestó que aumentaría los impuestos y se mostró en contra del juego, tanto legal como ilegal, cerrando incluso casinos que significó la pérdida de trabajo para cientos de familias, por otro lado autorizó las apuestas online, a contramano de lo que ella misma había declarado. Pero además, en esta supuesta lucha contra la ludopatía, afectó intereses de aliados políticos como el ex intendente de Malvinas, Jesús Carilino. Este es el interruptor que usa el alcalde para llamar a su jefe de personal. Jesús Cataldo Carilino tenía una sala VIP. Un auténtico departamento secreto. El bulín de Carilino es una novedad. Eso es un bulín de acá a la China. Fue dualista, fue kirchnerista, después fue el Frente Renovador, y ahora es casi un asesor de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Durante sus dos décadas como jefe comunal, Carilino acumuló una veintena de agencias de lotería que están íntimamente relacionadas con la familia y allegados. Tal es el caso de las que están ubicadas en Ingeniero Huergo 3.291, Los Polvorines, Avenida del Sesquicentenario 4.527, Pablo Nogués, Avenida El Callao 1.536, Gran Burr, y Avenida Presidente Perón 1.150, Villa de Mayo, entre otras. Algunos de los nombres que aparecen ligados al negocio familiar son los de Pablo Vargas, hijastro de Jesús Carilino, Walter Bartuccelli, cuñado, Darío Schneider, su sobrino, Papalardo, la mujer de Schneider, y hasta Carlos Cremonte, que es el jardinero del exmandatario local. Tampoco es casual en ese marco que su hermano, el exsenador Roque Carilino, el primer proyecto que haya presentado la legislatura haya sido la incorporación de más bingos en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente, el exintendente Jesús Carilino se benefició con el juego durante su gestión, pero esto parece chocar ahora con los anuncios de María Eugenia Vidal, su sucia política desde hace unos años.